Y otro que es 24-7 es nuestro doc, Julito Barrio, ¿cómo estás? Julito, me encanta verte. Igualmente, igual, qué rico. ¿No te pasa que como que pasa tan rápido? Sí, increíble, han pasado solo 7 días, pero parece como un mes y medio. Es como que te veía, como que te veía, no, este es heavy. Oye, bueno. Es que es por la semana muy intensa. Sí, bueno, estamos viviendo un momento complejo de... Enfermedad respiratoria. Enfermedad respiratoria para los niños, para los grandes también, la verdad, para todos, pero para los niños es súper preocupante y el sector de riesgo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos cuidar? ¿Cómo debemos cuidar a nuestros hijos? Y todas esas preguntas, y más que la Carlita muy bien nos ha hecho, las vamos a ir desarrollando en el transcurso de las láminas que hemos traído. Muy bien, pero buenas preguntas, porque es lo que uno se pregunta realmente en la casa. Y es lo que ustedes también, me imagino que tienen presente al momento de hablar de enfermedad respiratoria. Así que vamos, señor director, con la primera lámina que nos preparó la producción. A ver. Muy bien. Y aquí la pregunta es, nos hace una pregunta ahí abajito. Ah, verdad. ¿Por qué son más frecuentes? Las enfermedades respiratorias en invierno. Invierno, así es, porque son más frecuentes, ¿o no? Sí, pues son más frecuentes, obvio. Son mucho más frecuentes. A ver, no me quiero equivocar porque hay como varias, hay varias cosas. Porque, primero, a ver, porque los cambios de temperatura. ¿Por qué estamos más expuestos? Exacto. Ya pasamos de calor a frío y de frío a calor. Sí. Calefacción de la oficina, vamos a comprar algo, nos enfriamos, etc. Nos encerramos, obvio, entonces hay menos circulación de aire limpio, digamos. Exacto. Y el aire contaminado también se mantiene más tiempo en el mismo lugar. Perfecto. Tenemos varios factores ahí. ¿Qué más? Varios, muchísimos. Ya, pues no sé. También porque nos encontramos expuestos a personas que están más enfermas en este caso. Por ejemplo, si estamos en la oficina, habitualmente en verano, como hay menos personas enfermas, hay menos contagios porque hay menos gente que trae bicharraco a la oficina. En invierno, como cae uno por aquí, cae otro por aquí, cae otro por acá, al final tengo ataques por todos lados. Y por lo tanto, hay más probabilidades de enfermarme y de infectarme de algo. Sí. Así que los factores los dijo muy bien la Carlita. En este caso, múltiples. En invierno tenemos más cambios de temperatura, más frío y el frío también nos afecta la vía aérea y por lo tanto hace que nos enfermemos más. Ya, pero ese punto me encanta recalcarlo porque no es que uno se enferme porque te da frío. No, porque viste que uno tiene esa idea de que abríguese porque si tiene las patitas enlaz se va a enfriar, pero se va a resfriar. ¿Cómo te vas a resfriar porque tiene las pieles enlaz? No, te resfrias porque, ¿por qué? Porque agarras un virus. ¿Por qué agarraste ese virus? Sí, buen punto. ¿Por qué? Los pelitos, la nariz. ¿Cómo es eso? Los gérmenes, en este caso, ya lo hemos aprendido mucho del coronavirus, los gérmenes andan dando vueltas en el aire. Sí. ¿A raíz de qué? No es que vuelen, lo que pasa es que la gente cuando tose o estornuda, las gotitas de saliva esparcen los bichos por todas partes. En este caso quedan flotando en el aire y nosotros después, o en superficie, y los respiramos. Entonces, ¿por qué nos enfermamos en concreto? Porque nos contagiamos de alguna enfermedad respiratoria, virus, bacteria. Pero el frío influye, enfriar las patitas influye, enfriar el cuerpo influye. ¿En qué? En el cambio de temperatura. La respuesta es sí, se influye. Porque cambiamos de temperatura, pero también porque nuestro cuerpo, cuando tiene menos temperatura, trata de mantener el calor en la parte más central y circula menos sangre por los alrededores. Ya. Por lo tanto, en la vía aérea externa, me refiero nariz, boca, garganta, también circula menos sangre para conservar el calor dentro del cuerpo. Porque la sangre nos ayuda a perder calor. En este caso, cuando tenemos calor... Ya, pero ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué...? Los vasos sanguíneos se contraen... Claro, porque es más larga la cosa, pero ya. La historia es la siguiente. Sí. Hace frío, el cuerpo quiere perder menos calor, por lo tanto, contrae los vasos sanguíneos para que circule menos sangre y bote menos calor. Ya. Y al haber menos sangre circulando por todas partes, las defensas en la sangre llegan menos porque hay menos sangre. Eso, ya. La defensa en la sangre llegan menos. Ahí está. Llega menos defensa a defendernos en diferentes partes del cuerpo. Sí, porque está ocupando en otra situación. Si les quedó alguna duda, escríbanme al Instagram, que por aquí está. Pero es que es importante. Ahí está, escríbanme al Instagram y se lo explico mejor. Ya. Pero es verdad que es difícil de explicar. Sí, porque uno no entiende. Pero sí influye. Sí. Así que el consejo de no se enfrien las patitas, no enfriarse el cuerpo es válido. Ya. Así que totalmente. Así que hay que evitar que los pies pasen frío. Ya. Bueno, calcetines de lana, el mejor secreto. Ay, sí. Sí, súper bueno. Yo tengo unos tremendos calcetines de lana. A ver si hay que transpire ahí, estamos mal. ¡Ay! Exactamente. Vamos con la siguiente, señor director. Vamos con la siguiente. Oh, la siguiente lámina. Ay. La pregunta nos dice, cha, 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 chan. ¿Quiénes son las... Me iluminé. Sí, muy bien. De repente me llevó un sol ahí. Claro. Qué bueno que entre el sol, pues. Qué bueno. Oye, el sol también tiene algo que ver con las defensas. Sí, obvio. A ver, ¿por qué? No, ya no sé, porque las levanta. Primero levanta el frío. Va quitando el frío. Primer punto. Segundo, el sol estimula la producción de vitamina D en nuestro cuerpo. Sí. Y la vitamina D, cuando está en niveles muy, muy altos, pero en el fondo es la vitamina D alta, ayuda a que nuestras defensas se defiendan mejor. Ahí está. Así que también el sol tiene algo que ver con nosotros. Así que aprovechemos el sol. Ay, me encanta. Y esa iluminación, además, que le queda muy bien a la Carlita, que la aproveche. No me la cambien más. Ya. Muy bien. Qué muestre, miren. Ya. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Las personas más vulnerables. Depende a quién. Más vulnerable a contagiarse o más vulnerable a complicarse. Habría que diferenciar, Lento. A contagiarnos somos todas las personas que estamos expuestos principalmente a los niños. Porque en esta época los que más se contagian, para ser súper francos, son los niños. Y los viejitos también. Pero los viejitos se contagian más de los niños. Porque los viejitos están saliendo poco de la casa. La mayoría salen con mascarilla porque se están cuidando más. Yo me la sé en memoria. El viejito sale poco de la casa. Y los niños contagian. Y le echan la culpa a los niños. Sí, claro. No, si es hermoso también. Pero si es verdad. Sale de la casa entonces. Por eso le importa. Por eso es que debemos preocuparnos de las medidas con los niños. Que los niños se cuiden, enseñarles medidas de cuidado de barrera. ¿Y cómo los cuidamos ahora que están en el colegio, van todos los días, están todos los niños súper expuestos? Bueno, la primera cosa es si el niño que está enfermo, los papás transmitirle la responsabilidad de que el niño enfermo se recupere para ir a clases. O si tiene que ir a clases, use mascarilla. Ayer hablábamos con Cristóbal Carvajal. Ya. Y nos decía que son más o menos cinco días. ¿De qué? De recuperación. O sea, como cuando tú, porque uno siempre dice, ya, yo me resfrio. O los niños. Ya, sí. Y uno está apurado por mandarlos al colegio porque dices, ay, están perdiendo clases, están perdiendo clases. Exacto. Entonces uno se apura y de repente uno los manda cuando no están listos todavía. Exacto. Y ahí, entonces, la recuperación es más lenta porque se vuelven a enfermar. Exacto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo más hoy día? ¿Por qué te lo pregunto, Julio? Sí, buen punto. Porque hoy día se está permitiendo que los niños puedan faltar a clases sin dar tantas explicaciones. Es decir, sin que vayan al doctor, certificado médico. Exacto. Cosa que no estoy para nada de acuerdo. Porque lo importante es que cualquier enfermedad se haga para un tratamiento adecuado, hay que tener un diagnóstico adecuado. Si no, yo estoy tratando a ciegas, estoy tratando lo que creo que es. Entonces, parece que es esto, así que voy a ocupar lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo el médico el año pasado, lo que leí en Google. Por lo tanto, ¿quién está haciendo el tratamiento? La mamá por tratar de hacerlo mejor. Si no digo que sea, no es una mala intención, es una muy buena intención. Está bien lo que está diciendo porque esto está pasando mucho. Pero la medida dada de no llevarlo al médico, encuentro que es pésimo porque el médico, en el fondo, somos los profesionales que estudiamos la enfermedad del ser humano. Y justamente tenemos la capacidad para hacer el diagnóstico y con el diagnóstico, claro, recién hacer un tratamiento adecuado. Yo, mira, Julio... Es como mi opinión, bien como médico. No, yo, está bien. Lo que pasa es que aquí podemos entrar en otro debate que tiene que ver también con que, claro, hoy día, y esto uno lo ve con los papás en el colegio, oye, y mandaste a tu niño enfermo y refrió al mío, o sea, que yo ya no tengo cómo ni que le tengo que comprar los remedios, el mío tiene problemas de asma, ¿cachar? Entonces, también hay una situación, que lo venimos hablando todo el programa, que es el tema económico hoy día. Entonces, cada vez que se enferma lo va a llevar al doctor. O sea, a ver, sí, a ver, lo que acabo de decir, obvio que sí. Sí. Cada vez que se enferma, sí, tiene que tener un diagnóstico. Claro, lo que pasa es que yo puedo hacer cosas en la casa para evitar que se complique o tratar de manejarlo de manera como casera. Y ahí está súper bien. Y la telemedicina también. Sí, también está la telemedicina, pero tiene costos de por medio. Pero en concreto yo puedo hacer cosas, de repente un cuadro simple, manejarlo en la casa con reposo, con harta agua, con líquido, con antiinflamatorio. Subirle las defensas, ocupar probióticos, vitaminas. O sea, puedo equiparme para, pero en el momento clave, a veces por evitarme la consulta con el médico, me puede salir más caro una neumonía, me puede salir más caro una hospitalización, como sale la imagen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso pasa. Y eso pasa. A mí me ha tocado pacientes que evitaron ir al médico y me llegan con unos casos. Bueno. Yo digo, ¿qué hago ahora? Julio, yo creo que nos está pasando eso. Y por eso también, porque en algún punto nos acostumbramos, lo hablábamos también ayer, el paracetamol y el ibuprofeno, y a estar en la casa, nosotras, las mamás, como dándole a los hijos y después empeoran. Entonces está pasando que están llenas las clínicas, los hospitales y la urgencia. Sí, con casos más complicados. Mucho más complicados. Ahora pensemos otra cosa. Pensemos que mi hijo, yo lo raté, lo raté con antibióticos, sin saber lo que tenía. La bacteria, pero es que eso lo hacen y ocurre, las historias las conozco muy de cerca. Y por lo tanto, las bacterias se van haciendo resistentes y mi hijo tiene una bacteria resistente. Va al colegio con la bacteria resistente y contagia a todo el curso con una bacteria resistente. Entonces mi hijo no solamente se contagió de una bacteria que podría haber muerto con un antibiótico simple, sino que también se contagió de una bacteria que es resistente, que tiene que ocupar antibióticos más potentes. Entonces, estas medidas de que no intervenga la medicina, que es la ciencia que conoce la enfermedad humana, yo encuentro que es irresponsable dejarlo en las manos de las personas que no tienen el conocimiento para hacerlo. Ahora, no digo que todo al médico, uno tiene que diferenciar cuándo sí, cuándo no. No, sí, yo te entiendo. Sí, sí, te entendemos todos los que están en la casa, pero la telemedicina te parece una buena, es tan, tan, tan funcional, igual como la ida al médico personal. En general sirve la telemedicina para muchas cosas, pero cuando alguien está enfermo, resfriado, bronquitis, etc., que uno tiene que escucharle los oídos, los pulmones. Los oídos. Está bien, mirarle el oído, pero escucharle los pulmones, cuando uno tiene que escucharlo, eso es necesario mejor ver al paciente. Ahora, ¿cuándo lees? Claro, porque no lo puedes hacer de lejos. Cuadros leves, uno los puede manejar de lejos, los puede, pero ahí tiene que ir viendo, de hecho a mí me toca ver, cuadro respiratorio simple, haga esto, haga esto, otro, si pasa esto, vaya a verme a la consulta. Hacemos como una pre-evaluación. Pero un buen punto, es súper buen debate esto de ir al médico o no. Yo opino que sí, no en todos los casos, pero nunca deja al médico de lado, porque al final puedo hacer que un incendio aumente de potencia y después tratar de apagar un incendio más grande. Se queme todo, sí. Es más difícil, es más caro y contagió al abuelo, contagió a todo el mundo. Al final sale más caro para la familia. Tal cual. Así que súper buen punto, Carlita. Vamos a la siguiente, señor director. ¿Qué es lo que nos dice la siguiente lámina? ¿Los antibióticos sirven para los resfriados? Ajá, esa pregunta es difícil. Es rara esa pregunta. Pero es súper habitual. Me la preguntan mucho al Instagram. ¿Dónde estoy resfriado? ¿Puedo tomar antibióticos? Es que un resfriado para mí supuestamente no es un virus, no necesitas antibióticos. Bueno, la Carlita tiene súper buena la respuesta. Vamos a explicar si es por qué. Pero esa es la respuesta. No sirve. Lo que pasa es que los antibióticos son medicamentos que matan bacterias. Bacterias, claro. Y los resfríos, el resfriado común es una infección provocada por un virus. Los antibióticos no matan virus. Por lo tanto, un resfrío no se trata con antibióticos. Ya, perfecto. Ahora, lo que sí, un resfrío mal manejado se puede complicar con bacterias. Y se puede transformar o gastar a bacterias. Y ahí sí requiere el antibiótico. Pero es porque el resfrío, el virus, le abrió las puertas a la bacteria y ahí vino el antibiótico a matarla. Esa es como la explicación a veces por qué en cuadros virales que empezaron virales inicialmente, uno termina dando un antibiótico. Pero en sí, para un cuadro viral no se requiere ningún antibiótico. Y en general lo que más hay hoy es cuadros virales. Sí, y es más fácil de contagiar. Por una razón súper simple, los virus son partículas muy pequeñitas, mucho más pequeñas que las bacterias. La próxima semana les voy a traer una foto microscópica para que las comparemos. Para hacer la diferencia buena, pero más o menos así la podríais hacer con las manos. O sea, así va a haber una palabra simple, una bacteria vendría siendo como una sandía. Ya. Como una sandía y un virus vendría siendo como un granito de azúcar. Una semilla. Más chico que una semilla con un granito de azúcar. Esa es la diferencia al microscopio, por supuesto. Las bacterias serían bacterias mutantes. Sí, pero para que se entienda. Pero para dimensionarlo. ¿Y el daño más o menos también? Más o menos, exacto. Depende del virus y depende de la bacteria. Pero ¿qué significa todo esto? Que al ser más pequeños en partículas de agua, más pequeñitas, se mantienen volando en el aire. Entonces es más fácil contagiarse. Es más fácil contagiarse. Así es. Así que es una pequeña razón por qué es más fácil contagiarse los virus que las bacterias. Pero es importante saber que todas se contagian. Así que vamos, señor director. Alcanzamos con una lámina más y una pregunta. Que eso fueron preguntas súper buenas. Sí. ¿Quiénes debemos vacunarnos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen la Carlita? Buena pregunta. Bien polémica. La respuesta, la respuesta políticamente correcta, todos. Ya. Todos. Hoy día, las vacunas, la influencia es obligación para todos. Claro, exacto. El COVID, ni de hablar, y ahora... No, y hay muchas vacunas más. Y bueno, sí, hay muchas, muchísimas. Estaba hablando de las vacunas en general, las que nombraste tú, Carlita, son las vacunas del área respiratoria. Sí. Hay vacunas súper clave y súper importante, como la del virus papiloma humano. Que no nos olvidemos que el virus papiloma humano, no tiene que ver con lo respiratorio, pero es un virus que produce cáncer en diferentes partes del cuerpo. Bueno, eso está hoy día, está dentro del... Exactamente. Y hay un esquema de vacunación en los colegios, exactamente. Está incluida dentro de los esquemas de vacunación justamente para que los niños no tengan tanto cáncer cervicuterino, cáncer anal, cáncer de garganta. Oye, ese tema es bien interesante. Sí. Lo podríamos hablar la otra semana. Sí, buen tema. Porque ese fue como nuevo, fue como nuevo, entre comillas. Sí. Cuando empezó ese tema. Sí. Y te decían, no, es que yo tuve, no sé, como que te llama el ex... Exacto. Una situación así. Porque lo hemos relacionado mucho, el virus papiloma humano, con las relaciones sexuales. Sexuales, sí. Pero atención, no es solo por relaciones sexuales. Ya, pues por eso es interesante, porque se habla poco de ese tema. Sí, buen punto. También se puede transmitir por las manos, así es. Así que ojo, así que a lavarse las manos siempre. Por favor. Como buen consejo, por favor. Por usted y por todo el mundo, lávezela. Sí, sí, lo bueno es que todas aprendimos eso con el COVID. Pero podemos conversar eso la próxima semana. Súper buen tema, el virus papiloma humano. Oye, ¿te queda otra lámina? Porque alcanzamos. Sí, quedan varias más. Alcanzamos una, sí. Bueno, pero la Carlita dijo, todos vacunar, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre los resfríos, influenza, bronquitis y neumonias? Uy. Cha, 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 cham. Entre resfrío e influenza, la respuesta es súper simple. Son virus distintos. Ya. Los virus del resfrío son varios virus. El virus de la influenza es el virus de la influenza, pero que tiene varios subtipos. Ya. ¿Qué significa entonces? Que los virus sí puede tener fiebre. Exacto. ¿Te acuerdas que en algún momento pensamos que no? No, exacto, sí. Sí. Por los virus sí podemos tener fiebre. Ok. Con las bacterias también. Ya. Ahora, el resfrío es un virus que produce una enfermedad mucho más suave que la influenza. La influenza sí nos puede llegar a matar. Por eso es tan importante vacunarnos contra la influenza. Sí, con tose. Se puede inflamar el corazón, se puede inflamar el cerebro y obviamente dañarnos. Así que aquí el resfrío y la influenza son virus distintos. Y la diferencia entre bronquitis y neumonias, la bronquitis es moco difuso entre los pulmones. Entonces uno cuando tose está botando, si uno lo ve en una radiografía, ve moco difuso en todos los pulmones. Entonces, como manchitas, la neumonia, yo se lo explico así a los pacientes, es una pelota de moco. Sí. Y esa pelota de moco infectada es la que produce fiebre y malestar y puede llegar a matar a alguien. Ay, sí. Así que a cuidarnos de la bronquitis y la neumonia. Y un dato pequeño, importante, las neumonias son las principales causas de muerte de los adultos mayores. Así que un adulto mayor, preocupémonos con mayor razón de evitar las infecciones respiratorias y que no se los contaminen con neumonias. Oye, algo más que hablar, yo tuve neumonias, ¿tú has hablado de chicas? Ah, también, chula. Sí, soy asmática, toma. Ay, terrible. Bueno, hay que cuidarse entonces. Así es. Ya el doctor, por supuesto, Julio, tú, pasamos todo el rato tu Instagram. Instagram, por si hay alguna duda. Sí, se comunican con él porque él les va a dar mucha más información de todo lo que damos acá.